hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas nos hemos dado de alta en bien punto tec vale aquí tenemos nuestra room particular en la cual pues ahora mismo tenemos aproximadamente unos 22 holders son aquellos que tienen nuestra clave nuestra llave y bueno pues ven estamos publicando todos los vídeos con antelación aquí también estamos regalando todos nuestros cursos a aquellos que tienen dos llaves nuestras tiene dos llaves pues tiene la posibilidad de recibir nuestros cursos totalmente gratis y simplemente tenéis que registraros aquí cualquiera que quiera registrarse le podemos enviar pues un código de afiliado gratuito vale no simplemente es para que os deis de alta tenemos 78 sin utilizar cualquiera nos escribís al mail del canal y os lo enviamos y nuestro nuestro chat es básicamente el nombre de twitter arroba taller de inversión 1 vale entonces simplemente indicar que estamos exclusivo de con contenido exclusivo en clientex barra taller de inversión 1 así de sencillo es bueno pues está bastante bien porque al final solamente aquellos que tienen tu que pueden ver las cosas de forma anticipada y tiene una ventaja para nosotros y para en general que aquellos que quieren verte pues pagan por verte vale y si ya quieren dejar de verte simplemente venden la llave recuperar el dinero y ya está así que nada aquí tenéis nuestra nuestro chat particular 22 holders a los cuales estamos agradecidos y simplemente pues vamos analizando y vamos colocando vídeos de todo lo que consideramos interesante analizamos las diferentes criptomonedas en friend.tec lógicamente luego al cabo de unos días lo publicamos en el canal y ahora el vídeo principal hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas llevábamos razón llevamos un 50 por ciento en chelín pero parece que va a ser un 300 por ciento en esta señal generó un 300 por anteriormente el precio de chelín ha aumentado rompiendo la línea de tendencia bajista rompiendo el canal bajista rompiendo la zona de suelo digámoslo así el rsi da señales positivas para aquí nos da un poco lo que nosotros esperábamos este es un vídeo que hicimos ahora lo pondremos vídeo que hicimos el hace un mes vale aproximadamente lo tengo para el 28 de septiembre más o menos actualmente 28 de septiembre no ha llegado a octubre fijaos cómo teníamos claras la zona de resistencia la zona de soporte el 4.5 soporte 9.5 resistencia bueno pues esto es un de hace poco el chelín se mueve fuera del rango de acumulación vale 4.5 no 4.5 y 9.5 vale hasta aquí 9.5 4.5 desde mayo de 2022 así si cayó brevemente entre 5.5 y 9.5 o entre 5.5 y 9 para luego extender a 9.5 y 4.5 y ahora pues se ha subido y ha roto y está en 13.60 vale este es el gráfico que nosotros esta es la apuesta que teníamos vale y aquí este es el gráfico que tenemos ahora fijaos está sobre comprado en gráfico semanal vale pero esta es la zona de soporte esta es la zona de dilatación bajista esta es el nosotros hicimos aquí el análisis septiembre aproximadamente aquí y desde entonces pues ha roto el canal bajista ha roto a la zona de soporte ha roto a la zona de acumulación vale esta sería la zona de acumulación toda esta vamos a hacerlo bien vamos a colocarlo bien y a partir de aquí pues ya tenemos la subida libre esta está en subida bastante potente y este sería él la línea de tendencia objetivos hombre pues cuáles son los objetivos pues me tienes claro primer objetivo son los 18 por multiplicar por 2 20 30 vale y así sucesivamente entonces ha roto esta zona de acumulación y ahora va para arriba hoy en el corto plazo pues en el corto plazo te vas al resi digamos diario y ves como pues tiene un primer movimiento una pequeña corrección y ahora va por el segundo vale entonces si eres una persona muy tranquila pues lo que tienes que hacer es básicamente mantener con esta línea de tendencia o más fácil simplemente mientras el gráfico semanal sea alcista mantener objetivo 20 entonces se habría multiplicado prácticamente por 3 el precio de chailing entonces la tranquilidad este gráfico era bastante claro así que dejarle que suba con calma y pues teníamos razón vale teníamos razón las noticias se dan un poco igual objetivo 20 como aquí está puesto vamos a ver si lo tenemos aquí el objetivo pues lo tiene más o menos el 20 y 30 35 estos son los objetivos que nos planteamos así que nada dejémosle que suba y este tiene buena pinta un abrazo y hasta siempre